La pregunta es, ¿quién está dispuesto a matar? ¿Cómo están? Y seguimos en Y si todo sale bien. Nos estás viendo por YouTube, en vivo por Ecomedios, y también nos estás escuchando en la AM. Y bueno, estamos ya con un entrevistado, con un amigo, con un comunicador para este último programa del año. Bienvenido Mariano Leizamón. ¿Cómo te va Andy? Un gusto, siempre estar juntos. Un gustazo, y bueno, y les cuento, con Mariano tenemos una larguísima trayectoria de haber compartido muchos momentos, de compartir sobre todo la agenda y la misión y el propósito de comunicar el nuevo paradigma, comunicar que es posible un mundo descarbonizado, comunicar que estamos convencidos que pasan muchas más cosas buenas que a veces no vemos, que a veces no tenemos tiempo de ver por la urgencia, que por supuesto es una urgencia y es complejo acá en la Argentina, en otras partes del mundo. Yo estoy ahora en los Estados Unidos, también es complejo por todos lados. La verdad es un mito esto de que uno se mueve hoy por el mundo y va a zafar de los problemas. Está bueno entender eso, y con Mariano venimos trabajando, yo desde la comunicación, del periodismo, él desde la publicidad, el marketing, y ahora desde otros lugares también, en cómo ayudar a quienes, a las empresas, a los gobiernos, a las ONG, a comunicar mejor, ¿verdad Mariano? Totalmente, Andy. Sí, bueno, todo un desafío, siempre la comunicación en todos sus aspectos siempre fue un desafío, ¿no? Porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que pasan, justamente como se llama el programa o lo que decías, que pasan cosas buenas, el tema que no las contamos, ¿no? O si las contamos, a veces no las sabemos contar bien. Nos pasa todo, ¿no? Cazarrero, cuchillo de palo, uno a veces está con tantas cosas, una de las cosas que me dicen es que tengo muchos sombreros, ¿no? A veces, y a veces es un halago, o si está bien o está mal, ¿viste? Pero bueno, es como que me gusta estar en muchos ámbitos. Y siempre con el propósito, como digo, resumiendo, mi propósito es comunicar los propósitos, ¿no? De alguna manera. Entonces, las herramientas son varias, como ya sabemos y compartimos. Bueno, contanos un poquito de vos, porque yo lo sé, pero por ahí quienes nos están escuchando, no. ¿Quién es Mariano Leguizamón? Dale. Bueno, yo soy, siempre me gusta decir primero, soy padre de cinco hijos. Mi primer gran equipo es mi familia, así que, bueno, a quienes les debo todo y por quienes hago todo. Tengo hijos de varias edades, de 25, cuatro mujeres y un varón. 25, la más grande, Candela, Facundo, 22, Juanita, 18 y Mellizas. Completamos las cinco, Mora y Victoria, de ocho años. Mariano, ¿te molesto para pedirte que te acerques un poquito más el micrófono? Me están diciendo, estudio está saliendo un poquito bajo, ahí vamos. Ahí estamos, lo más cerquita que puedas. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, y un poco también mi familia, ¿no? En sí es lo que me mueve a justamente, nada, que el mundo este, que les dejamos, el que vivimos mismo, porque yo quiero vivir bien, pero sobre todo el que les dejamos, ¿no? Vos que sos mamá también, que nada, es todo un compromiso, ¿no? Yo he vivido, por suerte hemos vivido, no sé, yo me bañaba en el río, en mi casa, viví siempre acá por San Fernando, San Isidro, nos podíamos bañar en el río, vivíamos un montón de cosas que hoy las vemos, no pasó tanto tiempo y, bueno, estas generaciones no lo están pudiendo disfrutar, entonces me veo a futuro y digo, ¿qué va a pasar si no mejoramos, no? Y ahí entonces es como me muevo con lo que me muevo. Yo soy de base, bueno, contando un poco para quienes no saben, como dice Mirta, el público se renueva, soy de base, profesión creativo-publicitario, estudié fotografía, cine, publicidad, creatividad, así que trabajé toda mi vida en productoras de cine, para los que conocen, Fener Finns y tal, después Casares Grey, y después de DB, bueno, con lanzamiento de grandes campañas, Telecom Personal, para American Air, Chrysler, no sé, para Unilever, para Procter, para todas las multis que pensemos, de acá y de afuera, y en un momento me agarró, que fue en la crisis de, justamente, bueno, en el año 2000 fui a recibir un premio Clio a Nueva York, un premio de publicidad para quienes no conocen, y bueno, me saqué la típica foto en las Torres Gemelas con mi dupla creativa, Santiago Yere, y cuando volví hubo dos cosas, una, bueno, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que fue como un cimbronazo a nivel mundial, que algo cambió, ¿viste? En la vibración. Y después lo que fue, bueno, lo que fue el corralito y esa gran crisis argentina, que veía pasar los changuitos de supermercado por la vereda de mi casa, que no eran de la publicidad que nosotros promocionábamos, sino de los saqueos, y como dije, bueno, ¿qué hago con lo que hago? Y nada, ahí fue mi primer click, fue con un grupo de amigos, yo no hacía nada, 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 o sea, soy sincero, no hacía nada de bien público, nada de bien común, los términos que llamamos ahora de sustentabilidad, sino todo bien, bien comercial, y bueno, ahí fue con un grupo de amigos de rugby, justo de distintos clubes, empezamos a juntar donaciones, bueno, historia larga, cuento corto, llegamos al monte santiagueño, ahí un cubro, el padre Roberto nos dijo, está todo muy lindo, pero no vengan a hacer el tour de los pobres, le preguntamos, viste, un poco de capa caída, a qué se refería, a veces mucha gente viene, ayuda, está muy bien, pero, viste, a veces queda, es muy de corto plazo, de una vez, y la gente se ilusiona, bueno, terminó eso transformándose en lo que es hoy una ONG, que se llama Racky Solidario, que damos becas de estudios en escuelas rurales, y así empecé con una, con otra, bueno, con los inicios de la usina, que es una ONG de concientización de discapacidad, con Bea Perizzari en su momento, que ya venía de Fundación Park, siempre mucho en los inicios, con Juan Carr cuando arrancó con Racky Solidario, que hicimos cosas también con Racky Solidario en conjunto, con Paula Cardenau, que ella estaba con Ayoka, directora de Ayoka en su momento, y también estaba con la usina, así que nos cruzábamos mucho, y así fui, empecé una cosa tras otra, yo seguía con mi agencia, que se llamaba Oyster Group, en su momento hacía, mientras laburaba, no sé, para Pepsi, para todas las marcas de ese tipo, bien, bien comercial, packaging, publicidad, campaña, todo eso, hacía todo eso a Don Horen desde la agencia, desde Oyster Group, mi anterior agencia, en el año 2000, hasta que en un momento, en el año 2007, 2008, dije, Juan, quiero dedicarme a esto, y bueno, ahí fue que fundé Salomon Ideas Buenas, que es la agencia actual, con la cual, bueno, ahí nos conocimos con Andy, y nos conocimos con vos, todo el mundo, en el momento de certificar una empresa B, etcétera, etcétera, y todo lo actual. Claro, qué interesante, y me gusta haber escuchado, y refrescado este recorrido, que yo conozco, pero que la gente sepa, porque vos en un momento, dijiste, hay un momento que uno ve, uno ve algo diferente, uno empieza a ver como si fuera, con un anteojo, nuevo, un mundo posible, y ese es un viaje de ida, porque un momento que uno lo ve, bueno, hay dos caminos, ¿no? bueno, puedes usar, hay gente que puede hacerlo, o cuando lo ve, decís, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Que es un poco lo que vos estás contando, y lo que contamos en este programa, y lo que cuentan los protagonistas, como desde tu lugar, desde la publicidad, con toda esta historia de cine, con haber recorrido un camino, con haber también, bueno, hecho una familia, elegiste, y sentiste la necesidad de trabajar y comunicar desde otro lugar, y ahora también sé que estás en otro nuevo desafío, ¿no? Y ya, algo en lo que ya incursionaste, que es armar un lugar y un espacio de trabajo, es algo como casi que te obsesiona, que yo lo sé en lo personal, y lo comparto, y de hecho ha tenido frutos, esto de unir a comunicadores, yo también voy por esa, y de ver, bueno, ¿cómo podemos hacer quienes estamos en la comunicación, desde la publicidad, desde el arte, desde el periodismo, para hacer notar más este mundo mejor que vemos, y por qué, yo, a ver, ¿qué opinas vos? Yo siento que es muy importante lograrlo desde los medios, y cada vez más, porque es un efecto contagioso, de la misma manera que, viste, uno ve algo exitoso, o en las redes sociales, y vos decís, todo el mundo está feliz, viste, yo quiero ser feliz, y eso no es sano en un punto, porque la verdad es que no está todo el mundo feliz, pero nosotros vemos, que hay empresarios exitosos, y felices, porque cambiaron su modelo de negocio, mencionabas las empresas B, hablamos mucho, y vienen muchos protagonistas en este programa, recién conversamos con Eugenia Testa, una mirada súper crítica, y formal, y estudiosa, y académica, sobre el DNU, pero dijo, al final, y yo le dije, bueno, ¿qué se puede hacer? Y bueno, y seguir con una agenda propositiva, es decir, no quedarnos en la queja, ¿no? Y vos estás ahora, en un lugar, en Vicente López, en un lugar físico, bajaste esta idea, a una nueva propuesta, contanos un poquito. Te cuento, bueno, en realidad, el origen de eso, o el embrión, te diría que fue mate, vos conociste mate también. claro, El embrión fue mate, bueno, que la pasamos muy bien, ahí la verdad, que se armaron muchas cosas, que habíamos armado, que en realidad, era el lugar donde estaba Paez, y crear vale la pena, y después quedó el lugar vacío, y ahí nos quedamos con, con Andani Cerezo, y todo, todo el equipo, que creer hacer, y fuimos con Salomon, nos íbamos a ir ahí, con la usina, con esta ONG de discapacidad, nos fuimos, yo estaba en la comisión directiva, de la usina, y dije, bueno, me vengo con la agencia, me quedaba cerca de casa, y la verdad que, bueno, después vino Sistema B, vino ahí, empezaron a venir, empezamos a llamar, a armar un, eso sí, era un coworking, de empresas, de impacto, ¿no? de impacto, claro, y la verdad que estaba buenísimo, porque estabas todo el día ahí, y venía uno, venía otro, era como un gran programa, bueno, de hecho de radio lo había llamado, yo iba, yo iba, sí, que tenía un programa ahí, de radio ahí cerquita, de San Isidro, y nada, se armó un ecosistema, y un, viste, un caldo de cultivo bueno, ¿no? como las hechiceras, viste, pero, pero bueno, de cosas buenas, y eso me había quedado, después con la pandemia, eso se desarmó, lamentablemente, cada uno, viste, fue por distintos lados, pero estuvo muy, muy bueno, y ahí armamos en Vicente López, que fue, se fue dando todo también, con clientes, con los que vengo asesorando, en sustentabilidad, de distintos ámbitos, uno, por ejemplo, en el mundo del trade, que con ellos fundamos la Cámara Argentina, en el punto de venta, a mí me llevaron, no por ser un especialista, justo en el punto de venta, pero, sobre todo, para llevar la impronta, a la sustentabilidad, hay varias, que ya son empresas B de ahí, que certificaron, de hecho, que era parte de la misión, también, y, eh, otras empresas, con las cuales venía asesorando, Ecofall, que es una empresa, bueno, que se dedica, a un sistema de diseño, en base a cero, bueno, son varias, que tenían que ver, con la sustentabilidad, BIOS, que es un hub de negocio, triple impacto, y dijimos, en un momento, post pandemia, también, cada uno tenía su oficina, o tiene, porque cada uno tiene plantas, tienen naves, donde fabrican, y varias cosas, dijimos, ¿por qué no armamos un lugar, un espacio, donde justamente, estemos todos juntos, ¿no? Y se genere esta sinergia, y ahí se armó, en Vicente López, ahí, cerca de la Quinta Olivos, Juan Carlos Cruz, 1810, la misma manzana de Nestlé, estamos ahí, en la misma manzana de Nestlé, ahí armamos este espacio, se llama Green Hub, que son soluciones, de triple impacto, el eslogan, y hay desde un estudio de diseño, que es Estudio Penta, estamos nosotros con Salomon, esta otra empresa se llama POP, que es de punto de venta, fabricación, hay otra de logística, bueno, está BIOS, que es este hub de negocio de triple impacto, que lo que hace es impulsar, incubar proyectos de triple impacto, entonces entran ideas, o entran problemáticas, o desafíos, que suena más lindo de las empresas, y nosotros buscamos desde la idea, hasta la fabricación, la logística, la ejecución, todo, es como que están, y si no lo hacemos con la gente, con las empresas, que están ahí mismo, bueno, tenemos todo un ecosistema armado, como ya sabés, como nos movemos en este mundo, de impacto, donde, che, ¿quién hace esto, quién hace aquello? y lo armamos. Qué bueno, qué bueno eso, me detengo, siempre te pido el micrófono, porque a veces te pierdo, y no quiero perderte, ahí vamos, qué bueno esto que decís, vos sabés cómo nos movemos, me decís a mí, pero por ahí, quienes nos están escuchando, no lo tienen tan claro, este mundo, en este mundo de propósito, quienes hemos descubierto, que hay otras maneras, de hacer las cosas, más amables, más eficientes, que nos hacen sentir mejor, la colaboración es clave, de hecho, no solo la colaboración, la llamamos colaboración extrema, y eso sucede, entonces es realmente muy lindo, porque los problemas, no los podemos evitar, pero yo siempre digo, en cada programa, lo digo, y cada vez me gusta más imaginarlo, que reformatear esta idea, de estamos todos en el mismo barco, a mí me gusta decir, estamos todos en la misma tormenta, pero en distintos barcos, algunos están nadando, algunos están ahogando, algunos están nadando, súper equipados, otros están dos personas, en un barco gigante, transatlántico, o yate, como quiera llamarlo, y otros están, mucha gente apretada, en barcazas, por lo tanto, en esta tormenta, en la que estamos, la colaboración extrema, es maravillosa, y quiero contar una anécdota, en una reunión a principio de año, que éramos varios comunicadores, surgió esto, bueno, cómo podemos unirnos, y ahí terminé yo, conduciendo con Marcelo Paz, el programa Triple Impacto, en una mesa, en la que estabas vos, y otros comunicadores, alguien comunicador, que tenía un programa de radio, que ni conocía, me dijo, bueno, vamos a hacerlo juntos, y lo hicimos, todo el año, y seguimos, Triple Impacto, en A24, y Triple Impacto, en Radio Milenium, y además, curiosamente, Triple Impacto, es la columna, que yo hice durante 12 años, en Noticias Positivas, y ahí uno puede decir, uy, es un tema de marca, esto es mío, no, ni nos importa, porque nos interesa, que el Triple Impacto, se conozca, es decir, eso es lo importante, entonces, uno empieza, como dijiste hace un ratito, la palabra vibrar, vibrar alto, porque se empieza a descubrir, que, dar espacio a los otros, por eso quería que cuentes, este espacio en Vicente López, y ahora te voy a pedir, antes de que cerremos, que ya nos quedan pocos minutos, que nos des la dirección, y cómo contactarse, cuando vuelva, voy a darme una vuelta, por supuesto, pero, por eso también es importante, y bueno, en este reformateo, de trabajar en la casa, del home office, de pasamos por los co-works, y ahora, estamos entendiendo, que está bueno, unir personas, unir personas, con intereses afines, para potenciarlo, yo me imagino, trabajando en un lugar así, como también pasaba con Mate, y bueno, a ver, me hace una mano con publicidad, o vos me preguntás a mí, algo de comunicación, o de periodismo, y otro, el modelo de negocio, y se va generando algo, nuevo, que no sabemos, pero en la misma dirección, que tiene que ver con, cuidarnos en la tormenta, y viste que el estar juntos, más allá del online, a mí me gusta mucho, yo hago teletrabajo, hace mil millones de años, he pasado de agencias, que éramos capaz 150 personas, o mucha gente, con todo ahí, que está muy bueno, me gusta, a teletrabajo, o sea, pero el unirse, el estar juntos, y todo ahí salen las cosas, como distinta la vibración, es muy de tribu, y bueno, eso pasa ahí, hay un poco lo que fue pasando, que te decía, en cuanto a mi transformación, que me fui transformando mucho, de director creativo, que es lo que hice toda mi vida, a director de impacto positivo, ¿no? Viste que igual, este puesto, a estas empresas, les brindo ese servicio, ¿no? Como director de sustentabilidad, le pusimos director de impacto positivo, para no quedarnos en un término, viste que sustentabilidad, regeneración, bueno, triple impacto, pero fue ese un poco la transformación, ¿no? Que viene sucediendo, que la verdad que es un gran cambio, ¿no? Me está pasando también, que te contaba ahí, un poco entre bambarinas, que como es un mundo nuevo, y un cargo nuevo, que me está sucediendo también, que me llegan, me siento mucho en mesas, por ejemplo, estamos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hicimos el E3I, junto al núcleo, el centro de nuevas economías, donde estuviste, ahí de Facilitando, y bueno, fundadora del centro de núcleo, así que, conoces bien, y, o con la mesa de sustentabilidad de Vicente López, y me junto mucho entonces, con director de sustentabilidad de empresas, ¿no? Entonces me empieza a pasar esto, de que de repente de empresas, me dicen, che, me gustaría, o que apliques, o que te, a ver si venís como director de sustentabilidad, que es todo un desafío, ¿viste? Porque si, yo desde el año, como te digo, 2000, que soy independiente, y bueno, es un desafío que lo estoy viendo, ¿viste? Como otra mirada también digo, ¿por qué no? ¿Viste? Me junto a... Bueno, y lo que queda con eso, lo que me quedo para cerrar, es que, cuando uno está abierto a la colaboración, cuando uno está abierto a la colaboración extrema, cuando uno está abierto, en general a escuchar al otro, surgen nuevas oportunidades, con nombres que no sabemos, esto que ya lo venimos hablando hace mucho, los nuevos puestos de trabajo, el trabajo del futuro, bueno, ya está, ya está, ya estamos. Entonces, las conversaciones, y el encontrarnos, siempre es nutritivo. Mariano Leizamón, para cerrar, pasanos los datos de contacto, para quien esté interesado, en visitar este espacio, y en acercarse, a ver, si encuentro un lugarcito. Dale, dale, bueno, te digo, en principio, te doy mi mail, mariano, arroba, salomon, con doble M en el medio, salomon, m o n, punto com, punto ar, y, o mi teléfono, ¿no? También, que lo tengo que dar a mandarlo, 11 5 6 3 9 3 2 6 1, y yo estoy, teléfono abierto, bueno, Claudio Estefano, el hermano de Gaby, que a quien conoces, siempre abierto a atender, y estar ahí disponible, para lo que necesite. Perfecto, entonces, bueno, muchísimas gracias, por esta charla, en el último programa, del año, de, y si todo sale bien, y bueno, y todo va a salir bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andy, un beso gigante, y felicidades, a todos. Muchísimas gracias, Mariano, le agradezco,